...en la temática de la seguridad vial y la palabra la tienen los jóvenes. Justamente lo que buscamos desde el Ministerio de Salud y desde el Departamento es interpelar a los jóvenes qué les pasaba a ellos con el tema del siniestro vial, de la seguridad vial. Hasta qué punto los factores de riesgo empiezan a determinar cuestiones que tienen que ver con el cuidado a la hora de conducir. Y justamente lo que buscamos fueron jóvenes de la secundaria que además tengan en su orientación secundaria la orientación en diseño y comunicación social, que de alguna manera la escuela los prepara pero que quizás faltaba un poco más de trabajar una temática específica y el acompañamiento de la tecnología y de gente preparada como la productora Takú que nos permitió poder hacer un producto altamente bueno que creo que va a servir para una siguiente etapa de discusión a ver qué nos pasa en Catamarca acerca de los siniestros viales y qué les pasa a los jóvenes cuáles son los factores de riesgo que hoy están de alguna manera complicando la conducta humana porque si nosotros repensamos un poco y empezamos a reflexionar cuáles son los mayores determinantes que estamos teniendo para la alta tasa de mortalidad y morbilidad que tenemos en los siniestros todos en la mayoría dependen de las conductas humanas y las conductas humanas hoy refieren a una reflexión y a un cambio en sus hábitos y en el autocuidado y es ahí a donde vamos a interpelar a la juventud y a la sociedad en su conjunto así que bueno creo que esto va a ser un desafío cumplido pero una nueva etapa para seguir trabajando con tantos contenidos que hemos tenido la suerte de poder participar en esta coproducción tan oportuna donde con alegría pudimos ver cómo salud, el Ministerio de Salud ya estaba considerando la problemática de los accidentes de tránsito que nosotros comenzábamos, ya habíamos comenzado a trabajar desde otros lugares y con esta perspectiva tan novedosa e interesante que es la de poder trabajar con los jóvenes la verdad que fue maravilloso el poder hacer talleres muy intensivos en todo sentido no solo en la cantidad de temas que pudimos abordar y lo intensiva que fue la experiencia sino también fue intensa, fue intensa porque nuestros jóvenes aún a la edad con la que estamos trabajando, la mayoría tenían 17 años ya sufren en carne propia o a través de personas de su afecto, han sufrido pérdidas y hemos visto familias, grupos que ya no van a volver a ser los mismos porque quedan mutilados a partir de una realidad que considerábamos que era masiva pero nos sorprendió porque era todavía más masiva de lo que se pensaba así que la verdad que nos alienta a seguir la fuerza y la energía que pudieron aportar los jóvenes fue impalpable si bien tuve la suerte de poder dirigir los dos spots que se van a pasar ahora en realidad fue un trabajo colectivo con ellos primero en todo lo que fue el taller con el Ministerio de Salud con el Departamento de Educación para la Salud que bueno, que propició todo esto también y también poder trabajar con los jóvenes que la verdad fue increíble la fuerza, la energía, la perspectiva y ese discurso que no lo vamos a encontrar nosotros o sea, podemos hacer una ronda de los mejores creativos y nunca vamos a tener una perspectiva tan afinada como la que hemos conseguido trabajando con esto es una gran satisfacción poder llegar a concretar algunas acciones que desde nuestro Ministerio de Salud y en articulación con otras instituciones donde consideramos sumamente necesario esa articulación transversal porque creo que los objetivos que tenemos a partir de la promoción de la salud de trabajar no solamente con las instituciones que puedan llegar a tener que asistir a una persona que ha tenido un problema sino también desde la propia formación hacia conductas saludables tanto en lo individual como en lo comunitario y donde permanentemente uno debe trabajar no solamente en prevención de enfermedades sino también en promoción de la salud y ofrecer este tipo de elementos que van a tratar de reducir estos indicadores que son bastante negativos para no solamente nuestra provincia sino también a nivel nacional esto ha sido según la Organización Mundial de la Salud declarado los inicios viales realmente una epidemia y justamente por la alta tasa que existe no solo a nivel local sino también nacional e internacional desde el punto de vista de cuando uno analiza los determinantes que tienen que ver con el sistema del sistema de seguridad vial hablamos del vehículo hablamos del ambiente y hablamos del ser humano o quien conduce y realmente llegamos a la conclusión de que si tomamos como primera causa es el ser humano es el factor humano el que está produciéndolos entonces como agentes de salud debemos trabajar y en este caso cuando hablamos de promoción de salud hablamos de educación y que mejor que esto que haber elegido este grupo etario para empezar en esta tarea que es realmente titánica y que necesitamos de todas las instituciones de la articulación de todas las instituciones para poder lograr desde el control desde la posibilidad de ofrecer este tipo y controlar la parte de las conductas saludables pero a su vez también poder llegar a la gente para que se tome esto con mayor responsabilidad no solamente porque puede pasar con mi vida sino con respetar el resto de las personas así que muchas gracias también por poder difundir todo esto que realmente cuesta bastante y gracias por ayudarnos yo le voy a... y gracias por ver el video y gracias por ver el video